Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí Yo jugué a que no quería, pero el juego lo perdí Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora Ay, baby, bájale el amor y bájame las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que esto solo es diversión, baby, no te me enamores De una rompecorazones Ay, baby, bájale el amor y bájame las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que esto solo es diversión, baby, no te me enamores Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar